¿Qué asocian a Matías? Significa que cada uno de nosotros está llamado a unirse al grupo de los apóstoles. Ya sabemos que apóstol en griego significa enviado. Es decir, cada cristiano que ha resurgido por la fuerza del Espíritu del Resucitado es enviado también a anunciar. Por eso decimos siempre nosotros esa frase que tenemos que tener. Peñán de apetú, uve ya ure, coana, jay, coa, ha, guay, pañán, de ya, raje, ñan, de ustedes son el otro Cristo. El alter Christi decían los padres de la iglesia. Un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas. Así dijo, queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas. Él que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros y que compartía nuestro ministerio. Ahora bien, es necesario que uno de los que acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Designaron a dos, José llamado Barzabás, apodado Justo y Matías. Después rezaron así, tu Señor que conoce los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marchar en lugar que le correspondía. La suerte tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Qué lindo, queridos hermanos, lo que acabamos de escuchar. Esto es entonces como alguien que está en el banco de suplentes, ya yo veo que ya. Pero es mucho más que eso, ciertamente, porque ninguno de nosotros puede estar simplemente esperando para evangelizar. No es que estamos como suplentes simplemente sin hacer nada, sino que siempre estamos en esa acción. Y aquí dice luego, ¿verdad? Alguien tiene que ocupar ese puesto que Judas lo tenía realizando también nuestro mismo ministerio. Y la suerte, dice, cae sobre Matías. También aquí es muy importante, queridos hermanos, todos estamos en el plantel del juego. Todos estamos jugando la partida. El cristiano no puede quedarse simplemente sentado sin hacer nada. Pero hay un momento clave, en un momento en el cual Dios nos llama y nos dice, bueno, ahora tienes que asumir un puesto determinado. Pero antes de hacerlo eso, se dan cuenta que se ponen en oración. Diga, tú y la ya es acá cualquiera, vente, jaña, mointe, ah, porque es mi amigo, ah, porque es mi socio, ah, porque es esto o aquello. Eso entonces que muchas veces, queridos hermanos, porque somos chupamedias, o porque somos amiguitos de esa persona, entonces, ah, vas a ser porque vos sos mi amigo. Para el Señor no existe eso. Para el Señor lo principal es, antes que nada, ese discernimiento. La fuerza del Espíritu Santo que elige y que luego entonces nos envía a ser apóstoles. Pablo, sobre todo más adelante, nos explica muy bien eso en su propia vida. Al final, Pablo va por delante con la fuerza del Espíritu, anunciando, y él mismo se considera y dice, yo soy apóstol por la fuerza de Jesucristo que me ha elegido. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.